¡Gracias! 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 Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol Asomando en su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho amor ¡Gracias!